Si cabezas a tu casa no podemos jugar La luz de la mañana es nuestra habitación Los cabellos doramos paredes del sol Luego por la noche aprendo a escuchar Canciones que consiguen que te puedas amar Y asomo a la ventana a nuestra chica de ayer Jugando con los flores de mi jardín Demasiado tarde para comprender Si cabezas a tu casa no podemos jugar Mi cabeza da vueltas persiguiéndote No canté nada Mi cabeza da vueltas persiguiéndote Mejor Mi cabeza da vueltas persiguiéndote 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 Mi cabeza da vueltas persiguiéndote